¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simón Oca con Mosca. Estoy acá con la perrita pescadora en un río que no sé cómo se llama. Estoy al lado de la carretera. El auto está estacionado por allá, no sé si se va a ver en Cámadra. Paramos acá porque estamos a como 60 km de Esquel. Este río se veía desde la carretera. Entonces, mi señora, acordamos que ella se iba a ir andando en bicicleta hacia Esquel y yo iba a pescar este río. Como no sé cómo se llama, voy a asumir lo peor en el sentido de que de la normativa de pesca. Tengo mi licencia que vence el 27, estamos a 26, así que estamos impecables. Vamos a corroborar. Permiso de pesca de corteja continental patagónico. Fecha de misión el 21, más 7 días por ser una semana hasta el 28. Así que todavía tenemos plazo. Estamos bien. Estoy usando la Arcai Other, configuración de pesca por tensión. Lo menciono porque estoy utilizando una línea de flote de competición. La Arcai Nymph, Competition Nymph. Creo que se llama. Vi las truchas porque ya me asomé. No sé si se van a ver bien ahora. Pasó recién un cabrón pescando con spinning, así que asumo que si se puede pescar con spinning, se puede pescar con mosca. Pero las truchas ya no se ven. Deben haber lanzado y las truchas deben haberse escondido. Pero vamos a esperar un ratito. Nos vamos a acercar. La corriente va desde mi lado derecho hacia el lado izquierdo, al parecer. Así que vamos a esperar unos minutos y vamos a ponerle. Yo voy a llamar el setup. Voy a pescar con las típicas de siempre. El estrato del fondo se ve oscuro. Por lo tanto es muy probable que pesque con variación de Fessant Tail. Pero para estar seguro también voy a traer una variación de oreja de liegra. Y así tengo una mosquita clara y una mosquita oscura. La pedarrita me mira hasta métale comiendo pasto. Estaba filmando. No caché. Ahí tengo la primera. Va a estar difícil filmar acá. Pero ya tengo mi primera trucha. He estado teniendo que lanzar con la técnica del arco y flecha. Pero con ese pique se escaparon todas las tuchas que estaban en ese sector. Así que voy a esperar un rato y voy a lanzar de nuevo. Ando una gigante acá abajo. Debe ser dos kilos. Pero obviamente con toda la conmoción donde la pela más pequeñita arranco. Voy a tratar de ubicarme mejor. Este video lo voy a tener que editar porque se me olvida que estaba grabando. Y que son 10 minutos de Simunuca con mosca. Ando sin Waders. Descuento. Pero si se fijan acá, entre los palos y que se yo. Vamos a probar por acá. Es más fácil para lanzar pero ando sin Waders. Estaba aquí encima la trucha. Me dio. Y efectivamente el río corre de mi izquierda, de mi derecha a la izquierda. El problema es que la trucha que hay que ir de aquí se acaba de ir. Aquí las truchas se ven en el fondo. Y en estos momentos se arrancaron todas. Voy a lanzar aguas abajo. A ver si alguna se logra tentar. Pero aquí yo creo que lo más sensato es ir avanzando arriba arriba. Ahí veo. Rechazaron. Está hondo ahí. Entonces tengo que esperar hasta que hunda el... Otro rechazo. Aquí tengo la otra. Un arco. Ahora la anterior era una... Vario. Pero esta está más bonita. Tomo la variación de Peasant Tail. Perdón. De oreja de liebre. Está bien oscura. Bueno, estas aguas son bastante... Oscuras. Incluso yo creo que estoy con un patrón que no es el que corresponde. No se quiere ir. Ahí se va. Ya. ¿Qué les puedo comentar? Vieron ustedes que pasó una persona lanzando cucharas muchas veces. Cucharas muy grandes. A pesar de que aquí hay truchas muy grandes. Más que nada espantan a las truchas. Y como este es un riego muy silencioso. Es una estrategia que mejor conviene utilizar mosca. Yo creo que dado que estamos en hartos sauces. La mosca de la moba me podría andar bien acá. Pero esto es una pesca bastante entretenida porque es muy visual. Las truchas se ven en el fondo. Se ven cuando se acercan a la mosca. Y uno tiene la tentación de mover, hacer algo. Pero hay que quedarse tranquilo hasta que la trucha lo tome. Incluso si me quedo aquí tranquilo un rato. Es muy probable que la trucha que andá dando vueltas por ahí se vuelva a asomar. Varias truchas se acercan cuando lanzo. Miran la mosca y no la tomo. Pero como vieron ya hay dos que sí han logrado ser engañadas. Voy a cortar acá y les voy a mostrar un par de... A ver si es que veo algo antes de lanzar. Lanzamos y hacemos todo en video. Ya, acá andaban dando vueltas dos. Acabo de atrapar una. Yo no me prendí la cámara de huevón. Vamos a tratar de grabar la segunda. Lancé donde no estaba la trucha pero me importa que deje que derive. Se fue hacia el frente. Vamos a tirar. Vamos a buscar un poquito más arriba. Vamos a bajar un poco más arriba. Vamos a buscar el péril cmv Aquí debe ser muy bueno cuando está el gusanol sauce, ahí está. Esta es la cuarta trucha. Hay más grandes, sí. Listo. Vamos a seguir caminando porque no sé si es que habrá otra más ahí. No vi. No hay una chiquitita. En esta situación es bueno tener lentes polarizados justamente para poder ver las truchas. Se asustaron. Voy a tener que irme de acá y a la vuelta puedo volver a pasar y volver a avanzar. Creo que en este sector habrá. Está re bonito para acampar acá. Pero aunque no las vea, me estoy poniendo de rodillas. Primero me voy a lanzar aquí cerquita. Ahí está. La pifí. Me enganché en un sauce. Voy a cortar. Vamos a empezar de nuevo. Aquí arriba. Ya. Estamos almados de nuevo. Pero ahora la cagué porque dejé esa rama como la afirmé para sacar las moscas. Estamos listando para avanzar. Vamos a acomodar distinto. Siempre el primer tiro el más importante. Vamos a tirar ahí. Están todos esos palos. Vamos a tratar de que profundice. Si algo me pica ahí, sacarla hasta el pelo. Nada. Vamos a ir ahora hacia el frente. No. Seguí pensando que aquí puede... No hay algo grande. Uy. Sentí el pique. No. Ahí la corriente está levantando las paredes. Vamos a buscar a la garrita. A ver si es que ese pozón se relajó. Y les mostramos. Volviendo al pozón iniciar. Muchas veces uno lo deja descansar, entre comillas. Las turchas vuelven a sus posiciones. La alimentación habitual. Y salen de sus escondites. Vamos a ver si así es el caso. No. Nada por aquí. Ahí se ve el fondo. Ahí ve una turcha. ¡Ay! Rechazó la imitación. Vamos a volver a lanzar. Hay dos. Ah no. Es la turcha y su sombra. Me volvió a rechazar Hay por lo menos 4 bruchas ahí Mirá, 4 me han rechazado No, y se fueron todas A ver si vuelve alguna Vamos a lanzar más allá Aunque no vea mucho Uy, la perdí Ahí sí Bueno, eso era amigos 10 minutos de pesca con semanoca, con mosca No conocía el río, no sabía que tenía pescado Simplemente me estacioné Me bajé, miré, los vi Armé la caña Los volé con mi señora, nos pusimos de acuerdo Ella se fue en bicicleta a Skel Y ya me quedé pescando acá un ratito Ya llevo 5 truchas En media hora De bonito porte Vi una mucho más grande, obviamente Si fuera más seco Lo hubiera pescado, yo creo Pero bueno Todavía me falta mucho por aprender Así que espero que este video les haya gustado Si les gustó denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad Si, vamos a ver Si, vamos a ver Se soltó solita, pero salió pescando una micro streamer 30 centímetros de trucha. Ahí tengo la otra, pipet 6XC, que no se me metan los palos, que no se me metan los palos, no, no, venga, 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 aguanta, 6XC, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias, chao, como dice Juanjo, de aquí llegamos porque me agarré con unas palmitas ahí arriba, y lo tengo otra vez.